Familias venezolanas con maletas pasan a esta hora la frontera hacia Colombia cuando se cumple el tercer día luego de que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro diera la orden de abrir el paso sobre el puente Simón Bolívar. Pese a las continuas lluvias que se registran en la zona, el alcalde del municipio de Villa del Rosario, norte de Santander, proyecta un significativo ingreso de personas a nuestro país. Hicimos un recorrido por las trochas que comunican a los dos países, pero allí la policía colombiana ha derribado los puentes artesanales que frecuentan los venezolanos. Los controles por las trochas según la defensa civil se hacen previendo que pueden ocurrir accidentes debido al aumento de los caudales de los ríos. Tenemos situaciones de riesgo que se prevé en las trochas, con las lluvias que se están apretando últimamente se están generando algunas situaciones que son delicadas y que son de preocupación para nosotros. Por su parte Migración Colombia informa que se han registrado cerca de 18.000 entradas y más de 6.000 salidas. ¡Gracias!